Vive, vive el amigo, de la campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos con el corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa cara afuera Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Vive, vive el amigo, de la campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos con el corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa cara afuera Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más ¡Vamos, prisionarios! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esta alegría de salir primero, de salir campeón!